10 puntos pa' mi, menos 9 menti, 8 wikis me di jangueando A las 7 estoy ahí, 10 6 horas atrás y todavía estoy aquí kikiando 5 llamadas perdí, dejé 4 prendí, con 3 panas ruteando Dos rales, sentí que me fui, que vire y todavía sigo volando Ya son la una y sé que ya no me estoy esperando Cero razones pa' pero suena y suena, ese soy yo llamando Creo, que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo, en tus ojos sin mirarte con que somos diferentes En vos tenemos el mismo deseo Creo, que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo, en tus ojos sin mirarte con que somos diferentes En vos tenemos el mismo deseo Si oye Mandy no contesta, decir que quiere que esta que te cuesta La vida es frágil, voy bajando la cuesta La verde y rojo mate, escuchando la celesta Si tu país se molesta, dile que yo soy tu novio Que no brego, soy cantante que no crea obvio Que no bebo, solo si le llevo es obvio Que siempre de vacaciones vamos pa' bandola La verde que es lo que más me encanta No trae ropa interior puesta Pasarla contigo no me cuesta Tienes cosas nuevas, a ver que me muestra Si, deja ver que tú traes pa' mí Piso 52 Miami Por eso siempre hay que darte un Grammy El día en explotado pero conmigo quiere Independiente anda en su Mercedes Resalta aunque anden seis mujeres Uso el pa' cara, bebé, que rico huele Que rico huele, yeh, yeh, yeh Creo que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo en tus ojos sin mirarte que aunque somos diferentes Ambos tenemos el mismo deseo Creo que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo en tus ojos sin mirarte que aunque somos diferentes Ambos tenemos el mismo deseo Y ya yo sé ya no creo La canción que te ponía la hice Rimmie con el oso del dinero Los ocho whisky, cuatro film que prendí no fue pichando Solo estaba poniéndome como quiero Crazy, bien loco Prendiendo el palma no te saco del coco Último palo y estoy que por ti lo boto Si se me cortó una goma llego con los aro rotos Pero voy a llegar de pecho Que me estás esperando todavía sospecho Y de lado a lado y pa' tu cosa derecho Tengo del futuro de donde ya lo hemos hecho, baby Estoy llamándote desde la zona Escusa no puedo poner ninguna, pero sé Con que el piloto llegue tarde nunca se quede en el gate, baby Tú eres todo de mí Mi persona favorita desde el día que te vi Que el flow no es mía, es el tuyo, baby No me fui, lo intenté, pero de uno lo olvidé, baby Diez puntos pa' mí, menos nueve, mentí Ocho whisky me diganqueando A las siete estoy ahí, dije seis horas atrás Y todavía estoy aquí quiqueando Cinco llamadas perdí de ti Cuatro prendí con tres panas ruteando Dos relax sentí que me fui, que vire Y todavía sigo volando Ya son la una y sé que ya no me estás esperando Cero razones pa' cogerlo, pero suena y suena Ese soy yo llamando El mismo deseo El mismo deseo, bebé El mismo deseo, bebé Te amo, adiós Te amo, adiós Se, 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 se Se, 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 se Te amo, bebé ¡Gracias por ver!